Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yadira, buenos días, buenos días, buenas noches Estoy preparado chile relleno para entre semana, no crean que para la cena ahorita Yo sé que es muy tarde, no sé a quién le preste mi batidora Que no la encontré, es posible que alguien se la preste Pues no me acuerdo quién, esto es lo malo, hombre Que no se acuerda uno ya cuando está tratando de hacer las cosas Pero me tocó levantar el huevo, así, no es difícil Ya tengo aquí los chiles preparados, están relleno de atún Los quemé en el comal, los eché en una bolsa de plástico Y luego los pelé, los abrí, los limpie, les saqué la semilla Y ahora me toca levantar el huevo No me la hagan ojo, dicen que hacen ojo Hola, Yadira, ¿cómo estás? Y este, yo estoy levantando el huevo Para poderlos lamprear Ya tengo el aceite caliente Nunca pensé que fuera esto tan pesado No encontré la batidora Pero Estoy levantando el huevo Mira, ahí la llevo Son 12 huevos Las claras Falta ponerle la yema Yenia, ¿cómo está? Leti, Ledesma De Yerick, ¿cómo están? Miren, por aquí estoy levantando el huevo Para lamprear los chiles rellenos Lo bueno es que no se necesita tanta Tanta ciencia Si es trabajoso Porque hay que quemar los chiles Ahí está ya con la harina Ya más falta levantar el huevo Mi mamá me enseñó así Bueno, yo también he visto Gracias a la luz, Dela Saludos, Leti Por aquí estoy haciendo Chilitos rellenos de atún Me gusta hacer muchos Para tenerlos en el refrigerador Y cuando se me toca uno Para adentro Lo llevo el lonche O Les doy a mis amigas A mis amistades Este Y preparé mucho Ahí la llevo, mira el huevo Ay, canijo ¿Vieron qué batallero es esto? Sí, hombre Esperanza Martínez Sí, mira Ay, ya me cansé Pero a ver Hay que lampirarlos Levantar el huevo Lo más que se pueda Como si fueran a hacer pastel ¿Se acuerda? Ahí la llevo Me falta bastante Pero aparte no es tan importante Revoler bien los huevos Carrillo Corina Un abrazo muy grande Miren Sí es Trabajoso No más hay que buscarle El modo Ahorita van a ver Cómo se lamprean Se hace que me va a hacer falta Más huevo Pero bueno Aquí le eché 12 huevos Después Hay que echarle la yema Aquí los tengo Le echamos Fíjense Vamos a echárselos así Le echamos primero tres Le revuelvemos Le echamos otros tres Es que los tengo aquí En el En el mueblecito este Vamos a echarle todos De una vez Como salga La cuestión es terminar Porque fíjate Empezar es muy bueno Pero terminar Hijo de la fregada Aquí está Recuerdo que mi madre Era buena Para esto Acá Hijo de chile Los ponemos aquí Agarramos los chiles Enharinados Miren Vamos a hacer esto Lo ponemos así Y al Aceite Chiles Rellenos De atún Así me gustan a mí Esto es rapidito Voy a subirla a la lumbre Aquí ya los enhariné Miren Miren Por si gusta El atún Yo lo preparé Le eché ¿Cómo se llama? Comino Pimienta Miren Y aquí está Donde los preparé Aquí están Los chiles Así Luego Los forras De harina Los pones Acá en otro plato El secreto Es enharinarlos Bien Y por supuesto Que estén bien Escurridos De agua Es chile Jalapeño Jalapeño Los pones a dorar En un comal Para aquellos que no tienen Este Para los que no tienen estufa de gas Se puede hacer aquí Buscamos una palita Aquí está Esta De plástico Yo creo que vamos a necesitar Dos Por aquí tenía otra Y aquí está Vamos a hacer una de madera Para que no se nos deshagan mucho Amigos Vamos a dejarles Arrimos la cámara Para que vean Como se hace Miren Ahí está Vamos a voltearlos De hecho Se le echa un poquito Aceite arriba Para que el huevo No se despegue Cuando ya los ponemos Los volteamos Ok Miren nomás Que ricura Estos son los Chiles Lampreados Tiene que ser El aceite Bien calientito Voltearlos Nomás se voltean Además Yo los volteo así De la cola Como han estado Que han hecho Se queman Los queman En el En el sartén Vamos a echarles Aceite por encimita Para que vean Que rico Están cociendo Miren nomás Miren nomás Miren nomás Miren nomás ¿Qué hicieron de comer Ustedes? Yo esto Estoy haciendo Son como unos Treinta Pero yo los dejo Todos los Refrigero Para comer Dos Tres Diarios Me gusta Mucho 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 Me encantan Estos chiles Jalapeños En aceite En Lampreados Que le llaman Ya ven que Aquí en los restaurantes Cuando piden chiles rellenos Tengo entendido No me crean Que el huevo Lo revuelve nomás Y lo hacen Una En la plancha Le ponen todo el huevo Se cose Y luego Echan los chiles Y nomás Los enrollan En el huevo No los Lampreados Le echan harina Miren nomás Que rico Ahorita les voy a enseñar Uno Que ya esté Este ya me lo va a estar Estos son Los chiles Rellenas Hierro y flores ¿Quién era por ahí? Saludos Saludos ¿A quién? A Flor Ortiz Cecilia Sí Cecilia Vente por uno Estas malas Vente por uno Ya sabes que Les hice para ustedes No ya Véngase Delma Flores Nomás que de pasadita Porque ahorita No recibo visitas Carmen González Saludos Flor Ortiz Mayra Salina Ay esa Mayra Salina Mi sobrina de Monterrey Esa es buena Buena Para los chiles rellenos Algún día voy a probarlos Hija Algún día voy a probarlos Fíjense que yo los hago De atún No me gustan De picadillo Y por supuesto De queso Si me gustan Pero no No fui a la tienda Te digo Es lo menos Que podamos salir Mi sobrina Mayra Hace chiles Inclusive vende Platillas allá En Monterrey Es una Canica Para Para los Los chiles rellenos Esto Yo agarro Yo agarro un tenedor Yo agarro un tenedor Para poderlos coger De la colita En el tenedor Se quedan Miren Y los pongo Les pongo una servilleta Para que se escurra Chupe el aceite Del huevo Por supuesto Se oye que Están bien ricos Cecilia Vamos a sacarlos Que esta tanda Ya está Miren este Los agarro con un tenedor así Miren nomás Que rico Bueno Todo puede suceder Los agarro así Luego con la mano Que escurran Y los pongo aquí Los estoy poniendo Ahí en una charola Que me regaló Mi Dalia En mi cumpleaños Para que veas Que si Si uso los regalos Que me mandan Aquí está el otro Aquí está Y lo pongo ahí Aquí está el otro Estos ya están Miren que chuladas Miren nomás Estos en una tortilla Nosotros en Monterrey Los comemos Con una tortilla De harina Y una lambidita De frijoles Aquí los vendía Una viejita Tacos de De chilitos Se llamaba Tacos de chilito Ella Miren nomás Que chulada Miren nomás Miren Miren nomás Que chulada Están ahí Miren Así que Hice como unos Treinta No unos Veinticinco Por ahí Quien anda por ahí Quien dice Alejandra Chávez Ay tía Un abrazo muy grande ¿Ves? Pues está el chisme Se me soltó uno Aquí está Quien anda por ahí También Cecilia Charle Ok Alejandra La tía Saludos y bendiciones Cuídate Cuídate que Ricos Se ven Tus chilitos Sí tía Tan rico Cómo preparas El atún Ah flor El atún Yo lo preparo Le echo orégano Y le echo Un poquito De Pimienta Ajo Todo en polvo Aquí vamos a echar Más Pimienta Y muelo En el molcajete Tantito Comino Y tantita Este El El azafrán Y Lo revuelvo Todo en el atún Con su respectiva Un poquito de sal Porque el atún Ya ven que el atún Es este Salado Cuando Mi mamá me enseñó Que cuando No le caía huevo A un A uno No lo ampliamos Bien como ese Ella agarraba Chopitos Con la mano Y le echaba aquí Miren Para que se rellenara Esto es Eso es lo que Mi madre me enseñó Doña Lourdes Y pues aquí estoy Cocinando Chilitos Rellenos Miren nomás A poco no se les antoja Miren Miren nomás Que chula Miren Rellenos de atún Así lo preparo yo El atún Si me gustan De queso Pero les digo No tuve oportunidad De ir a la tienda Sin el cambio Este También se hacen De queso De picadillo Aquí Antes de que se cozan De un lado Es importante Voltearlos ¿Por qué? Porque si no Nomás se cocen De un lado ¿Por qué? Hay que echarle Tantito aceite Por encima Para que Se pegue el huevo Y luego ya Los puedes Voltear Los puedes Voltear Porque si se batalla Cuando se hacen De un solo lado Y pues Está canijo Para voltearlo Pero bueno Hay que Ingeniárselas Que el huevo Este bien Cocido Por eso Cuando se voltean Hay que hacerlo Con mucho cuidado Porque el huevo Puede saltar Mira Ahí está Ya los volteé Ahorita les enseño El chile Ya les digo Los chiles jalapeños Se ponen En un comal Se asan Para que La cascarita El pellejito Se 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 pueda Quitar fácilmente Después yo Con un chorrito En el chorrito Del lavabo De agua Los empiezo A pelar Primero los echo En una bolsa De plástico Para que sude Al sudarse Se despellejan Casi solos Y posteriormente Estén un chorrito De agua Para que Les recomiendo Que se pongan Manteca en los dedos Para que no les queden Los dedos enchilados Y Posteriormente Los abro Y con otro chorrito De agua Les limpio La 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 semilla Dice por aquí Marta Rodríguez Saludos Se le Extraña A mi buen A mi buena Doña Lourdes Mi madre Desde la 13 de mayo Marta Rodríguez Un abrazo Habrán Un abrazo Mami Hernández Mimi Y Marilu Cabaña Dice que deja De comer Gracias Aquí hay que tener Una receta Aquí están ya Estos chilitos También Estos también Ya están Me acuerdo mucho De la feria De La Guadalupana La En Catedral Ahí Aquí tengo frijoles Cociendo Fíjate Nosotros Le llamamos Aquí La Huevona La Huevona Es una olla Donde se cocen Solo los frijoles Y ni saben Que puse Puse frijoles Nunca Bueno Si una vez Nomás Pero nunca Había puesto Y miren Puse frijoles Negros ¿Saben por qué? Porque voy a hacer Un congrí Es un arroz Con frijoles Negros Es un Arroz Cubano Que me enseñaron A hacer Y este Y los voy a Los voy a hacer Mañana Los frijoles Van a estar Ahorita Pero no voy a cenar Ahorita Es muy tarde Miren que chula De chiles Miren que chula De chiles Miren que chula De chiles Miren nada más Miren nada más Miren nada más Así que ¿Quién dice Por aquí Eva Acán Un abrazo Laura Maribel Gracias Laura Gracias Laura Por estar viendo Marta Rodríguez Salud Sí yo sé Mi martita Un abrazo Martita ¿Quién más está Por aquí Yesenia Peña Esna de Peña Esna Isaac Qué rico Y cómo Preparas el huevo Yanet Un saludo Para Yanet Que me está Hablando ahorita Por teléfono Yanet Gracias Yanet Mira aquí estoy Preparando chiles Rellenos Estilo Doña Lourdes Doña Lourdes Era mi madre Bueno es mi madre Todavía Aunque está en el cielo Y estoy preparando Unos chiles Rellenos Que se me antojaron Porque los vi Bien grandes En la tienda Y tienen que estar Bien grandes Así que El huevo Lo preparo Con El huevo Con la batidora Pero ahorita No la lleno No sé si la presté Qué pasó Con la batidora Pero Lo hice a mano La amplié Cómo se dice Levanté el huevo A mano Ya para estas alturas Ya bajo un poquito El huevo Pero igual te sirve Porque se la amplían Igual Aquí está El último chile De este Yo les recomiendo Que tengan cola Para que los puedan Agarrar de la colita Y Les van a quedar así Mira Miren Miren Chilitos Rellenos De atún Agarramos El huevo Lo harinamos El chile Lo ponemos harina Lo echamos En el huevo Lo Lo ponemos bien Y los echamos En el aceite Y No hombre Mi mamá Era una Fregonada Para hacer esto Era muy raro Cuando lo hacían Porque como dicen Que es mucho trabajo A mí no me gustan Realmente los chiles Grandes Los normales Los que le dicen Chiles para rellenarlos De chile morrón Si lo sé hacer Porque pues si sé hacer esto Tengo que saber Hacerlos Morrón Pero No me gusta No tiene sabor No me gusta el sabor No me gusta que pique Me gusta que pique Ok Y con esto Ya nomás me quedan Dos de los Treinta chiles Miren Ahí están Ahí están Mi madre me enseñó Que hay que echarles Aceitito Arriba Para que el huevo Pegue Miren Y los puedas tú Porque siempre Quedan de un lado Aplastados Y del otro No Miren Ahí están Así que Esto es Y ahora vamos a tratar De voltearlos Vamos a tratar De voltearlos Con una pala De madera Y otra De plástico Lo que pasa es que Cuando tratas De voltearlos Se vuelven A A A su lugar De principio Donde los pusiste Por eso cuando los voltees Mantén un rato Así para que se cose El huevo Bien cocido Y luego ya que se vayan A su estado Donde ellos quieren Y con esto Vas a lograr Que el huevo Lampreados Se cose bien Y no te sepa Pues a huevo O sea Puro huevo Que sepa A huevo crudo Vaya A choquillas Si Y el atún Yo lo preparo Con Con este Con especies Antes de ponerlo Hay veces que Nadie le pone nada Solamente así De hecho hay gente Que pone a hervir El chile Los chiles jalapeños Para quitarles el pellejo Es más Ni le quitan el pellejo Ya hervidos Así los rellenan De atún Y pues así los Venden O así los Los este Los dan de cenar Y salen muy feos Una vez alguien me invitó Unos chiles rellenos ¿Quién me invitó? Ah no Mi hermana Mi hermana hizo Unos chiles rellenos Mi hermana mona Que le mando un beso Hizo un chile Y como sabe que me gusta mucho Me dice Oye hice chiles rellenos Dice por aquí Eh Su salsa Su salsa al mocajete Que están Su almuerzo Con doña Lourdes Que rico Si Marta Si me acuerdo mucho Martita Cecilia Robles Ramírez Ramírez Feliz cumpleaños A Sergio Por supuesto Luz Vegas ¿Quién más está por aquí? Eh Kenia Kenia Eh Mi querida Amiga Que es mi fan Número uno Pues aquí estamos Kenia Mira estamos haciendo chiles Eh Lampreados Mira que belleza Miren Miren Hice nada más Treinta Treinta chilitos Aquí tengo los otros Mira Son chiles Lampreados Son rellenos Primero se cocen Se Se pueden adorar El chile en el comal Cuando Se están quemaditos Que están quemaditos Quiere decir que están muy suaves Se meten a una bolsa de plástico Eh Se meten a una Bolsa de plástico Para que suden Y después de sudar Este Ya los puedes En un chorrito de agua Le puedes quitar el pellejo Y luego lo dejas escurriendo Mira más que rico Al dejarlos escurriendo Lo que vas a hacer Es que Eh Eh De ratito Los vas a abrir Con un cuchillo Chiquito Pequeño Como si fueras a hacer una cirugía Y Y le empiezas Con un chorrito de agua También Empiezas a A A quitarle las Las semillas Las semillas son muy desagradables Amiga Eh Hay que quitar las semillas Yo no le quito las venas Las venitas Dicen que las venitas Son las que pican Precisamente por eso Yo se las quito Porque a mi me gustan Picosos Pero si a usted no le gusta mucho el picante Lo que tiene que hacer es Quitarle las venitas Quitarle Yo no más le quito las semillas No le quito las venitas ¿Por qué? Porque huele a lo mismo A mi me gustan Picosos Me gustan picosos No me gustan así dulces Dice Por aquí Dice Jerry ¿Y cómo preparas el atún? Eh Es nav de la pena Yo lo preparo con Eh Ajo en polvo Con ¿Cómo se llama? Dice que le echan menudo Muy bueno Este yo lo he hecho casi a todos Eso El 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 que le echan al menudo Hombre Alga mi Dios Todos los días lo uso O cada vez que cocino Orégano El orégano Lo Lo muelo bien con los dedos Se lo echo al atún Y luego en el molcajete Muelo Pimienta entera Eh Comino Y este Y Y con eso Este Se lo revuelvo al atún Eh Quise echarle un poquito de cebolla Pero dije no Porque No la voy a poder disolver Entonces lo que hice fue Nada más echarle esas especies Y este Al atún El atún no se puede Bueno Si se puede Porque mucha gente lo ha hecho Lo hace el atún Así Nomás lo abre de la caja Del bote Y lo echa Es atún de agua O atún de aceite Yo el que estoy haciendo aquí Es el de aceite El de aceite Perdón El de agua Porque tengo bastante atún Gracias a Dios De ahora que empezó la pandemia El año pasado Que dijeron que así va a acabar el mundo Pues me agarré como loco A comprar atún Y ahí está Que ahora dije Que hago Porque ayer antier Hice también atún Me quedan dos chilitos Y mira Justo el huevo Este Ya se está Cortando Pero ya lo último Se corta de tanto Meter y sacar chile Y con la harina Y yo lo que hago Fíjate Yo me acuerdo Mi mamá Que cuando sobraba El huevo así Lo echaba Al último Lo echaba en el sartén Y hacía una tortilla grande ¿Sí? Cecilia Robles Dice Saludos Que Dios te bendiga Bendiciones Y muy rico Tú también Me encanta Hacer los provechos Sí Hombre Los de Monterrey Magda Un saludo muy grande Mauricio Edna de la Peña Ya te dije Quimena Qué rico Sí manita Bien rico que está Mija Bien rico que está Aquí están Los chilitos rellenos Mira este parece Zapo Porque el huevo Se hizo Para los lados Pues no pasa nada Ahorita les voy a enseñar Qué hacía mi mamá Cuando sobraba huevo Y este es Esto es Chile relleno Y mira Estoy cociendo Les digo Frijoles negros Nunca había puesto Yo Mira Son frijolitos negros Porque quiero hacer Un congrí O unos divorciados No sé cómo le llaman Que va con arroz Arroz Un blanco Y por supuesto Voy a hacer mañana Luz Vega Un abrazo Ramir Ramírez Cecilia Dice por aquí Sí Doña Lulú Mi madre Que en paz Descanse En honor Ella me gusta mucho Cocinar Ella me enseñó A cocinar Amigos Recuerden Chiles rellenos De atún En jalapeño En jalapeño Ay Dios Síguese nomás Síguese nomás Lo haciendo Ya estoy quemando Esto Ya estoy quemando Esto Estos son Déjales enseño Bien Este es el chile Jalapeño Entre más grande Mejor Este lo doran En el comal Se hace negro Se quema Se suaviza Lo meten A una bolsa De plástico A que sude Ya sudando Le quitas El pellejo Yo se lo quito El chorrito De agua Posteriormente Lo dejo Escurrir de agua Y luego Con un cuchillo Le abro Así Como si fuera Hacer una cirugía Como si fuera Hacer una cirugía Este ya está Este ya está No son flojas Amigas Pongas a cocinar Es muy bonito Cocinar Y este es el huevo Que sobra Y mi madre Hacía torta De huevo Así Inclusive A esta torta A este huevo Le echaba a veces Cebolla O chile picado Y hacía esto Mira Esto es lo que Hacía mi mamá Está abierto Está abierta Está abierta la puerta Está abierta la puerta Para lo del humo Siempre sucede esto Cuando uno cocina Nomás hay que echarle Un poquito de aire A esto Y esto es lo que sucede Y esto es la torta De huevo Que hacía mi mamá Y nos la repartía Entre todos Esto es Ya le pagué la estufa Porque ya acabé Volteo la tortilla Esta Que me sobró El huevo Esto es lo que hacía Mi mamá Cuando le sobraba Mira Ahí está Ahí está Sí Y pues bueno Muchísimas gracias Aparte estos chiles Están riquísimos Mira Chile relleno de atún La preado Mira Mira que rica Mira que bonito Mira Mira Ahorita deja que se fríe uno Y les voy a enseñar Cómo lo comemos nosotros Ya enseñé cuál es el chile Ya les enseñé cómo se prepara el atún Ya les enseñé cómo se Se prepara El chile Se quema Se pone a Se quema Se pone a En una bolsa de plástico Posteriormente Para eso es esto Ahí está el huevo Ya tenemos Todo preparado Y es con Con mucho Cuidado Batirlo Dice por aquí Riquísimo Gracias Gracias alborado Brenda Ya no está el gorde Se lo te llevaba ahorita Norma Aprovecha Gracias Norma Te acuerdas de mami Que hacía Mira Así los hacía mi mamá Y ahorita me puse a hacerlos Son 30 chiles Que voy a Esperar que se enfríen Bueno No voy a esperar Miren Nada es para Como dicen por ahí Para que se den un quemón Para que se den un quemón No hay un igual Todos están Se ven riquísimos Miren Está muy caliente Todavía Está muy caliente Este creo que no está tan caliente Pero miren esto Miren Está exquisito Tiene suficiente sal Sabe el atún Sabe a especies El atún Sabe a especies Eso es importante Vamos a agarrar Lo que es el huevo Y quiero que sepas Que por este huevo Nos peleábamos Todos queríamos Huevo de este Miren El huevo Así es como se hace También Si ustedes le echan Chile, tomate y cebolla Picadito Al huevo Créanme Que les va a quedar Delicioso Miren Que rico se ve el huevo El huevo Mira Haz de cuenta Que es una torta Riquísimo Dice Norma Claro que si me acuerdo De tu lulú De lulú Cómo olvidarla Son parte de la familia Bueno, perdón Estos son los chilitos Que hacía doña Lourdes Y que ahora los hice yo Jerry Flores Miren Miren mamá Ahí está el atún Quiero que sepan Que yo me trago Cinco en una sentada O seis en una sentada Así que Está riquísimo Espero que les haya gustado Esto fue Chile relleno De atún De Jerry Flores Quemado Queman Nunca mal El chilito A que se haga Medio negrito Que se queme Lo ponen En una bolsa De plástico Para que sude Posteriormente El chorro de agua Lo limpian El pellejito Lo dejan Que se escurra el agua Después los abren Como si le fueran A abrir Una naranja Cualquier cosa Y luego le limpian Le limpian La semilla Le limpian la semilla Y luego los rellenan De atún El atún Tiene que estar bien Esprimido del agua Y luego los envuelven En harina Gracias Los envuelven en harina Y después Los echan en aceite Bien caliente Aquí están Riquísimo Benito Un abrazo Lorena Un abrazo Riquísimo Y Leti Cardona Quien más está por ahí Alborail Dice No importa Ya no está Gorda Ya me antojaste Brenda Pásate por una Márame un test Un privado Y con todo gusto Te doy Le perdí unos tres Para ti Para Julio No dos para ti Y una para Julio Pero miren que rico Miren Pica tantito Benito Saludos Pica tantito Pero es Yo lo aguanto Si Un saludo para Mi amiga en México Que mandó este cuadro A la esposa Benito Velázquez Mira Te lo conservo hace 5 o 6 años Miren que ricura Lorena Mira que cuadro Que bonito Mira Mañana no se pierdan Voy a hacer con gris Con gris un arroz Con gris un arroz Este Con frijoles negros Que comen los cubanos Miren Miren Negros Lástima que aquí Aquí no encuentro yo El pasote Dicen que se le echa Pero no encontré yo Esta es la manera De cocinar rápido Miren la tortilla Que rica Con una tortilla De harina Este huevito Miren Y si usted le echa A ese huevón Chile Tomate Y cebolla Lo revuelve Y lo echan en el aceite Hirviendo Se hace así Esponjoso Y se hace Como si fuera Una torta española Y dice El viernes voy a hacer A ver que tal Ya se me antojaron Si Edna Están riquísimos Si están bien ricos Le te quiero que sepas Que Benito Dice gracias Yerri Te lo Te lo dice con mucho amor Yo sé Lorenita Te quiero mucho En Farmer Encuentra Fíjate que Bueno No es que no lo encuentre Erika Edna Es que no lo encuentre Lo que pasa Que no lo conozco yo No lo conozco yo Me han dicho Que allá para el sur de México Lo cosen Con Con eso Con el pasote Pero no conozco Yo a lo mejor me llevo El cilantro En lugar del pasote Y por qué no lo conozco Porque no lo acostumbramos En Monterrey No lo acostumbramos En Monterrey Por eso no No lo conozco Pero si tú me dices ¿Cuál es eso? ¿Me llevas tantito? Adelante Mira Mira que chulada El chilito Quiero que sepas Que ahorita que corte Voy a calentar Una tortilla de harina Le voy a echar Una embarradita De aguacate Y luego En tortilla de harina Envuelto Y en taquito Es delicioso Delicioso Dice Ay Ah Dice que es Iker El hijo de Benito Ah Un saludo Iker Un abrazo muy grande Hasta México Gloria González Ya nos antojaste Sí Gloria Hay que hacerlo Mira Te lo juro Que me dan ganas De comerme otro Si me pongo en corazones Me como otro Si no Pues mañana No No es porque Los voy a antojar Tan riquísimo Me salieron deliciosos Gracias a mi madre Que me enseñó Chiles rellenos De atún Lampreados Chiles rellenos De atún Lampreados Y créanme Que si tengo Ahorita me trajo Daniel Mi amigo Daniel Molina Que le mando un abrazo Me trajo Mira que ricura Mira Mira más Ay está caliente Gloria tienes que hacerle a tu mami Tienes que hacerle a tu mami Gracias a ustedes Tienes que hacerle Gloria a tu mami Estefana Mira más que chulada Ahorita por lo que estamos pasando Por lo del COVID Las pérdidas de personas Que amamos y queremos Es por eso que hago estos videos En honor a ellas Como a mi Polita En honor a mi madre En honor a mucha gente Que perdió la batalla El COVID Y ahora es momento Un poquito de sonreír O un poquito de De estar Dice Si yo Si yo los coso Con Epazote Y saben Delicioso El epazote También no lo conozco Tía Donde lo consigo El epazote Octavio Salazar Un abrazo Y cuando nosotros Estamos pasando Por problemas de salud O problemas de salud Esta es la manera Esta es la manera En que nosotros Tenemos que Un poquito distraernos Porque a veces En el encierro Decimos Que hacemos Yo cuando estuve En cuarentena Aquí porque nos puso La ciudad Gracias a Dios No he salido Este Positivo Dice Que me como Cinco o seis Aquí ya llevas No llevo dos Llevo dos Este es el segundo Mira Cuando yo estuve Cuando estuvimos En cuarentena Encerrados aquí En Memphis Bueno aquí Que estuvimos Cerrados el salón Nos este Yo me puse A hacer árboles De bonsais Me puse A sembrar semillas Tengo mis árboles Bien bonitos Me puse A arreglar Mis gallinas Me puse A arreglar Mis yardas Porque fue Tiempo de verano Me puse A coser Me puse A bordar Me puse A cocinar A inventar Francisco Javier López Luna Hasta Monterrey Un abrazo muy grande Me puse A hacer muchas cosas Me puse A hacer flores Me puse A hacer muchas cosas Para distraerme Y también Me puse A ver televisión Este Me dormía muy tarde Y me levantaba muy tarde Con la idea De que el día Fuera más rápido Me funcionó Y por esto Yo ahora quiero compartir Con ustedes Estas recetas Que mi madre me dejó O que cualquiera La hace Yo no Yo estoy descubriendo El hilo negro Simplemente quiero Que vean Que el hecho De que Estemos encerrados No podamos hacer nada Así podemos amigos Vamos a chile relleno Para todos los que están En cuarentena Imagínate tú Hacer chilito relleno Hacer un arroz Que todo el mundo Lo sabe hacer Ponerle lechuga Ponerles un plato Y vender a la gente Que si está trabajando Se ayudarían Económicamente Se ayudarían Económicamente Alex Chávez dice Lo consigues En el Farmer Market También en español Preguntar Cual Se le pasó Te voy a preguntar No yo No le eché nada Tía porque no lo conozco No conozco Le pasote O conozco Que le echan Los frijoles Y eso no El pasote También a los esquitos Una vez si se esquite Con puétano Que lo vi en YouTube Delicioso Que la Ciudad de México Se acostumbra mucho Y anduve buscando El pasote Y alguien me trajo Pero no lo encontré No es que no lo encuentre Tía Es que no lo conozco No lo conozco Todas las hierbas Se parecen No lo conozco Pero mire Vamos a disfrutar Otro chilico Si no pica Yo creo que lo dorado O al quitar Las semillas Pica Dice Lo consigues en el farm Ok tía Voy a buscarlo Saludos Octavio Bueno Chicos Esto fue Chile relleno De atún De jalapeño Le da el sabor El orégano Riquísimo Le da el sabor Riquísimo El orégano Al atún Póngale un poquito De orégano Sal Pimienta Muelan Pimienta Y comino En el molcajete Revuelvan Como si fuera A ser un pastel De carne Y luego Rellenen los chiles Saludos Mar González Y verán Que rico Le da salir Viridiana Cruz Un abrazo Quien más Está por aquí Alex Gómez Alex Gómez Mira Mira Para que le digas A tu tía Que yo si ocupo Lo que me regala Esto me lo regaló Ella Y mira Hice chiles Rellenos De atún En la vasija Esta bonita Que me regaló Lady Fuegos Y este Está riquísimo Quien va a andar Por allá Buenas noches Que descanse Hasta mañana Si hasta mañana Tía Dios La bendiga Comiendo Por eso La La raja Dice Comiendo Por eso La raja No cierra ¿Qué es raja? ¿Qué es raja? Bueno No estoy comiendo Alejandro Ahí es que vas llegando Tú Tarde al video Como siempre Ah la faja Dice No estoy comiendo Bueno ahorita Me eché dos chilitos Pero no estoy comiendo Nada Porque Ya es tarde Ya es tarde La faja Si cierra Muy apenas Pero cierra Me saca el pecho Me cierra aquí Y pues si No me hace efecto Como quiera Este Pero tenía antojo Le encargué a mi primo Que trajera Jalapeño Del más grande Este es un chico Estos eran más grandes Mira este chico A comparación De los que hice ahorita Mira Si Y este Y le dije que me trajera Porque tenía antojo Porque tengo mucho atún Y me puse a hacer chiles rellenos Y les estaba explicando Cómo se hacían Cómo los quemaba yo en el aceite Para que le digas a cuca Cómo se hacen En aceite En aceite En el comar Se doran Se despellejan Con un chorrito de agua Posteriormente Se abren Se limpian De semilla Con un dedito Este Yo usé guantes Me puse manteca También en los dedos Para que no me picara Y este Los eché en una bolsa Para que sudaran Para que el pellejo Fuera más fácil Posteriormente De abrirlos Y lavarlos Los enhariné Les puse harina Los puse Por decir este Así lo puse en harina Y luego los eché En el aceite caliente Y con el huevo Que me asombró Mi mamá acostumbraba Echarle pico de gallo Y salió esta torta Con el huevo Este huevo Está delicioso Sabe delicioso Porque está batido Es como los buñuelos De Adviento Está muy rico Dice Hasta mañana Jerry Hasta mañana Norma Un abrazo Y eso es lo que Les estaba enseñando Cómo se hacen chiles Relleno De atún Está riquísimo Ojalá y pudieras ir Mañana por uno Sale para que veas Qué rico Con un arrocito Delicioso Hasta mañana Normita Dios te bendiga Hermana Hasta la noche No Sí Es que lo que pasa Que son muy laboriosos Yo empecé a las 8 Yo empecé a las 8 Pero ahorita Que termine de 8 a 9 A las 9 Fue cuando empecé ¿A qué hora son ahorita? Ponle que 9 y media Empecé Porque estoy esperando Noticiero Y este Si es mucha lata Porque hay que preparar La harina Hay que preparar El atún Hay que levantar El huevo a mano Porque no tengo A ver si tapia Si me regalas Una batidora Este Y ya los vampiros Ya están ahí No voy a cenar ahorita Yo los dejo Que sean frilos Los guarnas Nosotros en Monterrey Acostumbramos De que en el refri Siempre tenemos Un plato con chiles Así Y en la mañana Nomás calentamos Una tortilla de harina Por supuesto Le echamos el chile Con frijoles A la tortilla Y luego el chile Lo envolvemos Y son tacos De chile relleno Tacos como ustedes Que coman las guajolotas O los tamales Con pan No se como le hacen Y este Y nosotros lo comemos así Y sabe riquísimo Sabe riquísimo Dice Va Hasta mañana Hasta mañana Dale suerte Que descanse Banda conquistadora Fíjate que la banda Conquistadora Tengo mucho Bueno unas dos Tres semanas Que no lo he visto Banda conquistadora Es una banda Que va hasta Los sepelios Me admiran mucho Porque han crecido Bastantes como grupo Como banda Me refiero al vestuario A lo que yo me fijo Por cierto Va a ser una de las personas De la banda Va a ser uno de los grupos Que quiero entrevistar En mi nuevo proyecto De Que Pes Con Jerry Flores Y la prensa latina Quiero entrevistarlos Porque quiero ver Que 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 Tanto Tuvieron que hacer Para hacer Lo que son ahora Que son unos grandes Este Cantantes Que ojalá Los hubiera llevado Alex A su cumpleaños Porque los que llevó Salieron Patavales Y tanto que Gritavales Yo quiero Mi banda Mi banda Y eran las 6 de la mañana Y él en una silla Tóquenme La que la querida Quería hasta que le cantaban Una de Paquita del Barrio Pues la otra Banda no se la sabía Y este Pero definitivamente Van a Conquistadores Gracias por su amistad Gracias por todo Y este Échenle ganas Que van Van como la espuma Y para que eso Por cierto Hay un grupo nuevo No se como se llama Si me puedes decir Hay un grupo de 3 personas Que tocan Para las fiestas De 7, 8 personas Está super padre Así que un abrazo Muy grande Para todos Y hasta mañana Nos vemos Recuerden Chiles rellenos De atún Lampreados Mira Esto es Antes no salió El burro Con que Ay Estaban Otra cosa No Son chiles rellenos Lampreados De atún Aquí están Para comerlos Mañana Pasado Y demás Otra salsa Salud Ya me dio Déjame Solo de verte Como lo saborea Ay Octavio Pero porque Si tú trabajas Donde hacen comida Deliciosa Tú sabes que A mí me encanta Ir Pero Octavio Un caldito de res Invítame Eso si lo hace Esto bien rico Y es cierto Mira Nada más porque Ya Dijo el burro Que es muy tarde Para comer Si no Mordía este Riquísimo Mira Esto está riquísimo Estos Octavio Se hacen Yo sé que es mucha lata Tú eres muy buen cocinero Yo los dejo En el refrigerador Que enfríen un poco Digo perdón Afuera Después los meto En el refrigerador Con su respectiva tapa Y en las mañanas Acostumbramos Nosotros en Monterrey Este Echarles una tortilla Mira en este Me asombró Iba a levantar el huevo aquí Mira todavía está levantado Mira Mira Pero supe que no cabía aquí Yo lo iba a hacer así De preferencia Es recomendable Levantar el huevo En vasijas De plástico Que estén Completamente lisas O de vidrio Con la batidora Es muy fácil Dice Buenas noches Buenas noches mi vida Buenas noches a todos Octavio Espero que lo disfrutes Si los haces Y si no Este Cometelos En los restaurantes Que tú trajas Cocinan delicioso Esa carne Esas fajitas Tan riquísimas En la carne asada Y por supuesto Un día de esto Te invitaré Para que vengas a comer Aquí en la cocina De Jerry Flores Hasta la próxima Que descansen Te invitaré